...mucho más, y creo que el Celta está mucho más concentrado en este partido que el Madrid desde hace bastantes más días. Y luego porque también hay reservas, o sea, una consecuencia de que el Madrid no esté tan centrado en este partido, también es que José Mourinho da descanso a jugadores importantísimos en la zona defensiva, como Varane, como Coentrao, como Ramos, como Arbeloa, que tampoco está hoy en el equipo titular, Arbeloa sí viajó para jugar este encuentro, pero se queda inicialmente en el banquillo y Micael Essien va a repetir como lateral derecho en el conjunto blanco. Así que creo que va a ser un partido muy bonito y un partido que hace, o cuyo contexto le da más posibilidades al Celta de las que tendría en otras circunstancias. Aparecen los jugadores de uno y otro equipo sobre el rectángulo de juego y escuchen, vean el ambiente en Balairos. Hoy evidentemente es partido grande, siempre una visita del Real Madrid, lo es. Ya hubieron 28.000 hinchas el día en el que el Celta ganó al Real Madrid por dos goles a uno en la Copa del Rey. Hoy se supere esa entrada. Ahí está Carolina García. Carolina, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que una entrada magnífica la que presenta hoy Balaídos. Ahora mismo todo el mundo con su bufanda al viento y entonando el himno del Celta de Vigo. Una imagen preciosa. Ahí se puede escuchar. Evidentemente la afición arrimando el hombro, el Celta está en una situación límite 23 puntos, décimo noveno clasificado, aunque la salvación no está tan lejos. En esto confía Abel Resino. Tercer partido de Abel Resino al frente del Celta de Vigo. Una victoria, una derrota. La del pasado lunes ante el Sevilla. Sale el Celta con variaciones respecto al once que perdió en el Pizjuán por cuatro goles a uno. Javi Varas bajo palos. Johnny lateral derecho. Roberto Lago lateral izquierdo. Tuñez de Midov centro de la defensa. Oubiña Alex López en el doble pivote. Augusto por la derecha, Krondel y por la izquierda enlaza a Quique de Lucas. Arriba no podía faltar Axel Torres. Diago Aspas. Sí, la titularidad de Lucas en la media punta es quizá lo más sorprendente en el equipo de Abel. Deja fuera a Orellana, que estaba actuando como media punta en los últimos encuentros. Vuelve Roberto Lago al lateral izquierdo. Futbolista importantísimo en este esquema. Y bueno, un Celta que en todo lo demás no es demasiado distinto a lo que estábamos viendo. Y esta es la apuesta de José Mourinho. Solo repiten tres jugadores del once que ganó al Manchester United. Tenó el trafo. Repite Quedira. Repite Osil. Y repite evidentemente Diego López, que es el portero y está bajo palos. Esien en el lateral derecho. Marcelo y capitán en el lateral izquierdo. Pepe Albiol, pareja de centrales. Quedira Modric en la sala de máquinas. Callejón a un lado. Cristiano Ronaldo al otro. Enlaza Mesut Osil. El hombre más adelantado es Karim Benzema. Evidentemente también repite Cristiano Ronaldo, que no lo he dicho. Tres jugadores de campo y el portero. Ahí ven a Belresino. Arrancó bien su andadura como técnico del Celta. Con un triunfo ante el Granada en este mismo escenario. Vamos a ver qué tal se le da hoy tras ese tropiezo severo en el Pizjuán. Esa derrota por cuatro goles a uno. Todo preparado para que arranque el partidazo. Va a ser el Celta de Vigo quien ponga la pelota en juego. Ya acomodado también en su banquillo José Mourinho. Y ahí ven a Cristiano Ronaldo, que hoy vuelve a ser titular. Mira hacia un lado, mira hacia el otro. Arbitra Javier Estrada Fernández. Arranca el partidazo en la superjornada de Gol Televisión. Primer ataque para el Celta de Vigo. Un Celta con varias modificaciones en el once inicial. ¡Ojo! Ahí va esa pelota a la mano de Diego López para impedir que el remate de Yago Arpas encontrara portería. Bueno, cómo ha arrancado el partido. Sí, sí, 15 segundos y ha tenido la primera el Celta en una indecisión. Realmente ha pillado al Madrid y muy desconectado ese balón largo entre los dos centrales. Y ha estado atentísimo Diego López. Ahí va Johnny, supera el primero, intenta centrar, tapona Raúl Albiol. Corner, primero del partido para el Celta. Y ahí ven la jugada, el envío en largo. Está mal Albiol, ¿eh? Sí, no atina a rechazar Albiol. Y qué bien sale ahí Diego López al límite de su área para sacar la mano y desviar el tiro de Yago. Dime, Karol. No, que además parecía que Diego López se había hecho daño. Se había levantado también el médico del Madrid por si necesitaba asistencia. Pero no, él mismo se ha mirado la pierna, ha visto que estaba bien y pueden continuar. Va a patear el saque de esquina. Yago Arpas, primer minuto de partido. Incorporado como no de Midov, la pone Yago Arpas. Pasá con la bola, Karim Benzema recupera la pelota. Alex López, Alex López orientando hacia el perfil derecho para Yago Arpas. Mite en la cabeza, Krondeli. Krondeli que es una de las novedades respecto al equipo que jugó en Sevilla. Ha entrado Tuñez, ha entrado Roberto Lago. Ha entrado Quique de Lucas y ha entrado Krondeli. Introduciendo cambio Isabel. Tras esa derrota en el Pizjuán. Le va a pegar Javi Varas. Derrota además contundente. Contundente y mostrando una fragilidad defensiva que es lo que más preocupa en Vigo. El equipo en ataque tiene bastantes argumentos, pero atrás no acaba de encontrar la solidez. La lesión también en ese perfil derecho de Hugo Mayo le ha hecho bastante daño al equipo. Porque ha tenido que apostar durante muchos partidos por un chico joven con poca experiencia en primera división como Johnny. Y la pareja de centrales entre lesiones, errores, cambios. No se consolida una pareja, claro. Hoy forman Demidov y Tuñez. Y evidentemente por ahí el Celta va a tener dificultades. De entrada porque ya las está teniendo en los últimos partidos. Y también por el nivel de los rivales. Es que el Madrid reserva bastante gente, pero a los de arriba no. Oscil, Cristiano, Benzema. Los tres son titulares en este partido. Ahí va Marcelo arrancando tras esa media vuelta y superar el hombre del Celta. Pone la paleta para Benzema. Había caído en fuera de juego Karim Benzema. Y va a tener el asistente del árbitro principal. Aunque Benzema está siendo suplente últimamente. Juego en Manchester, Higuaín. Pero bueno, en la mente de todos está que es un jugador muy importante en este equipo. Así que seguro que el Celta viendo la alineación del rival no piensa que vaya a ser fácil. Y hoy Karol titular Marcelo. No ha viajado Fabio Coentrao y el brasileño no solo es titular, sino que porta el brazalete de capitán. Sí, efectivamente. Ha vuelto a entrar en un once inicial. Es verdad que se ha hablado mucho del estado de forma de Marcelo. De que cogió peso después de aquella lesión. Pero recordamos que la lesión la sufrió en octubre. Que se rompió el quinto metatarsiano del pie. Y bueno, desde octubre a hoy la verdad es que ha contado muy poco. Porque Mourinho esperaba que se pusiera en forma y perdiera esos kilos que entiende el técnico que tiene de más. Y intentaba controlar la pelota Alex López. Ha rechazado Raúl Albiol. Va a sacar desde la banda el Celta. Lo va a hacer Johnny. Ahí viene Albiol. Otro que regresa a la titularidad tras estar ausente en los últimos partidos. La va a poner en juego Johnny. En pie mirando el duelo José Mourinho. Alex López. Apertura para Johnny. Johnny filtra esa pelota para Iago Aspas. En cara a Iago. Aguanta la pelota el número 10. El mejor jugador de la temporada del Celta. Ha acabado recuperando Marcelo. Se pudo ir del primero. No así con el segundo. Se lanzó con todo Johnny. Sá cara de banda el Madrid. Lo va a hacer el propio Marcelo. El envío de Marcelo buscando que peine la pelota Mesut Ozil. Recuperó la bola para el Celta de Midov. El largo de Midov a zona de nadie. Toda la ventaja para Diego López. Y hoy Axel titular Luka Modric. Modric que se ha convertido. Se convirtió en el héroe de esa clasificación del Madrid. Para cuartos de final de Liga de Campeones. Con ese gol. Y esa forma de revolucionar el partido. Cuando el United se quedó con 10. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que el contexto de cómo se puso el partido en Manchester. Le favoreció mucho a Modric. Ojo. Ahora me cuentas. Vamos, y los ir para Callejón. Había caído en fuera de juego José Callejón. La expulsión del Manchester United hizo que Ferguson renunciara a la figura del media punta. Entonces la salida de balón del Madrid estuvo mucho menos presionada en Manchester a partir de la expulsión de Nani. Lo que le facilitó el trabajo a Xavi Alonso y también a Luka Modric. Además Modric jugó, yo creo que donde mejor juega. Con un medio centro a su lado, que sea el que vaya a la salida de balón, en este caso Alonso. Y con un media punta por delante, como Kaká, que no le moleste demasiado en esa zona de generación. Es decir, que tenga más tendencia a vivir cerca del área que a buscar la pelota cerca del medio centro. Y en ese contexto ideal para Modric, que es el mismo contexto que se encontraba en el Tottenham. Y que se encontraba en la selección croata, brilló mucho, brilló mucho. También fue positivo para él que el Manchester United estuviera encerrado. Y que el partido no fuera un ida y vuelta, que muchas veces le ha pasado por encima. Ahí va Iago Aspas. La apertura para Kroondeli. Aparece definitivamente Roberto Lago. Roberto Lago para Kroondeli. El envío al interior del área. Mente en la cabeza Marcelo. Va a recuperar bajando la pelota con el pecho. Luka Modric, que quería tocar de primeras para Mosil. Recuperó Esoni. Va a encarar desde el costado derecho a Augusto. Buscó el tiro al palo corto. Ahí Augusto Fernández ha blocado Diego López. Ahí viene el tiro de Augusto. El hombre que marcó el único gol del Celta en el Pizjuán el pasado lunes. Poniendo a prueba a Diego López. Buscando el palo del portero. Es Cristiano. Primera intervención prácticamente del portugués en el partido. Toca Cristiano para Luka Modric. Recibe la pelota Sammy que dirá que abre hacia este perfil para Esien. Esien abre todavía más el campo para Callejón. Callejón para Osil. Osil a un toque con Esien. Esien vuelve a encontrar a Callejón. Que insiste dándole la pelota a Esien. La cesión de Esien para Diego López. El envío de Diego López para Raúl Albiol. Que tiene espacio por delante para salir en conducción. Cristiano. Apertura de Cristiano para Marcelo. Se detiene Marcelo. Toca hacia atrás para Raúl Albiol. Encuentra Albiol el apoyo de Pepe. Orienta Pepe. Hacia la banda de Esien. Esien toca para Callejón. Callejón en la media vuelta. Se apoya en Osil. Osil busca y encuentra finalmente a Pepe. Con algún apuro ha conseguido llegar a la pelota ante la presión de Yaguaspas. Está reiniciando de nuevo el Madrid la jugada de ataque. Modric para Cristiano. Cristiano devuelve a Modric. Tiene el apoyo en corto. Luka Modric de Kedira. Ha preferido encarar y superar la tímida presión de Borja Oviña. Ahora sí que combina con Kedira. Kedira hacia la banda para Esien. Esien para Kedira. Kedira cayendo al costado. Intentó ahí maniobrar y marcharse. Con ese regate de espuelo ante Roberto Lagos. Se le fue la pelota al alemán. Va a sacar de portería el Celta. No había espacio. Y Abel Resino que está pasando bastante tiempo de pie. Dando instrucciones a sus jugadores y también animándoles constantemente. Está continuamente encima de ellos. Y sobre todo eso. Diciéndoles que bien, que adelante. Así que muy activo Abel Resino en este inicio de partido. Saco de portería Javi Vara. Siete para ocho de la primera mitad. Sire el cero a cero en Balaidos en este partidazo de la super jornada. Golte. Buen arranque de jugada de Alex López. Ha cortado Pepe impidiendo el control de Yago Aspas. El balón llega a los dominios de Diego López. De Lucas jugando claramente en punta. En un Celta que ha salido a intentar dominar el partido ante el Madrid. Hemos visto mucha agresividad en esa presión. Hemos visto que el equipo no se encierra atrás. Se entiende que como más daño le puede hacer es yéndole a buscar al equipo blanco. Lo digo porque otros rivales han preferido o han optado por la vía del contragolpe de manera descarada. Incluso sus técnicos en ruedas de prensa han dicho que entienden que el Madrid es más peligroso si lo vas a buscar que si lo esperas. Pero parece que el Celta animado por su gente, con la confianza que le dio la última victoria en casa, con la confianza que le da el recuerdo de haberle ganado al Madrid en partido de Copa aquí en Balaídos. También yo creo que un poquito condicionado por la necesidad que tiene. Ha salido muy agresivo y ha salido arriba. Saque de costado para el Celta. Lo va a efectuar Roberto Lago. Roberto Lago que ha sido duda durante toda la semana, quejado de un proceso gripal. Al final recibió el alta y ha posidido no solo entrar en la convocatoria, sino además ser titular en el día de hoy. Supliendo a Carlos Belvis, que fue el hombre que ocupó el lateral izquierdo ante el Sevilla. Y ahí va Pepe con problemas, le quita el balón Quique de Lucas, la pone de Lucas para Yago Aspas, interior del área, le pega a Yago. Diego López a córner, primera, segunda. Gran intervención ya del partido de Diego López. De nuevo Yago Aspas tras recibir esa asistencia extraordinaria de Quique de Lucas. Balón a saque de esquina, otro córner para el Celta. Y se lamentaba Augusto de que Yago Aspas no le hubiera dado ese balón porque llegaba prácticamente solo. Va a lanzar desde la esquina el Celta. Un poquito de agua a Belresino, la acción ensayada, le cae a Alex López, le engancha a Alex López. Diego López cazando la pelota cuando el balón ya entraba dentro de la portería del Madrid tras esa acción ensayada por parte del Celta. Sí, sí, fíjate que bien ensayada, porque no va nadie a la frontal del Madrid. Yo no sé si hay un par de rebotes incluso que dificultan muchísimo a Diego López, ahí lo veremos. Es muy difícil esta parada del guardameta del Madrid. Sí, sí, toca en Pepe y se envenena por completo. ¿Cómo está Diego López, Axel? Sí, el otro día en Manchester fue decisivo con algunas intervenciones de muchísimo mérito. Cuatro tiros a cero en diez minutos. La estadística confirma esa sensación que teníamos de un Celta súper agresivo y súper ofensivo. Te iba a decir, Axel, que hay que recordar que cuando el Madrid ficha a Diego López como consecuencia de la lesión de Casillas, que encara ya el tramo final de la recuperación, Diego López no es titular en el Sevilla. Es más, cuando había jugado, no había dejado buenas sensaciones, de ahí que Michel lo sentara. Pero ha sido aterrizar de nuevo en el Bernabéu y ver probablemente la mejor versión en temporadas del cancerbero gallego. Sí, sí, sí. Ahí va Sien con el apoyo de Benzema. Retrasa Sien para Kedira. Kedira acaba entregando ese balón en horizontal para Raúl Albión. Está prácticamente todo el Madrid metido en terreno de juego del Celta. Arranca Marcelo, se viene al medio, toca para Modric, lanza el desmarque José Callejón. Vuelca el juego Modric hacia la bata para Benzema que estaba en fuera de juego. Finalizó ahí la jugada de Benzema, pero Carolina en la acción ya estaba invalidada. Sí, se queja el público de que no tenía que haber terminado, no tenía que haber chutado Benzema ese balón. Ahí vemos a Karim Benzema. Ahí vemos a Alex del Olympique de Lyon. El protagonista de esta última jugada del Madrid. La va a poner en juego el Celta, lo va a hacer Javi Varas. El golpeo arriba y largo del cancerbero del equipo gallego. No va a llegar Augusto Fernández. Rechazó la pelota Marcelo, ya le está buscando ahí Karim Benzema. Emparejado con Demidov. Llega, aparece Alex López, quiere distribuir. El Borja Oviña, anticipado Marcelo que hace la pared ahí con Luka Modric. Llega finalmente Cristiano Ronaldo que intentaba cambiar el sentido del juego. Buscando a Callejón. Recupera en primera instancia el Celta. Se la lleva el Madrid. Ahí va Callejón, metió esa pelota para Benzema. Intervención prodigiosa de Tuñez. Ya sale Quique de Lucas para el Celta de Vigo. Apertura hacia la banda. Es Augusto Fernández. Intenta recortar y lo consigue ante Callejón. Toca por dentro para Quique de Lucas. Entrega en cortito para Oviña. Yago Aspas abre a la banda. Vuelve a ser Augusto. Delante de Augusto Marcelo también. Cerra Luka Modric. Interceptó la pelota Marcelo. Va a ser balón finalmente para el Madrid. Hizo ahí un extraño la pelota que parece que se... O parecía que se iba. Y al final no se fue. Lo intenta el Madrid. Lo intenta Mesut Ozil. Conduciendo la pelota el alemán. Cayendo a banda. Ha dejado Ozil para Sien. Sien combina con Quedira. Quedira ha jugado con Luka Modric. Modric busca a Cristiano Ronaldo. Que se va al suelo en ese emparejamiento con Choni. Ha bloqueado Javi Varas. Y ahí viene a Modric. Ahí podían ver fugazmente al croata. El hombre que ha acaparado buena parte de los titulares. Alrededor del Madrid desde el pasado martes. Desde ese partido de vuelta en Old Trafford. Frente al Manchester United. Bueno, veíamos ahora a De Lucas. En una posición más retrasada en el saque de puerta del Celta. Y el equipo, sí, sí. Ahí lo ves, eh. A la altura de Alex López. Está ahora el Celta 4-1, 4-1. Con Ouvinha medio centro. Y De Lucas y Alex López como interiores. Cron de Lee a la izquierda. Augusto Fernández a la derecha. Aspas como hombre más adelantado. Y invirtió el juego Pepe. Recibe la pelota Marcelo. Tiene Marcelo el apoyo en corto de Benzema. Benzema devuelve a Marcelo. Marcelo levanta la pelota. Es Luka Modric. Se pide fuera de juego. Que acaba indicando Javier Estrada Fernández. Ahí está la repetición. Y sí parece que estaban fuera de juego, Axel. Sí, sí. Jose Mourinho que está dándole la vuelta a una situación complicadísima. Recordando bastante a lo ocurrido en 2010 en el Inter. Sí. Que en Navidad estaba siendo absolutamente criticado por todos los medios en Italia. Incluso declaró un silencio estampa para que no hablara ningún jugador. Él tampoco hacía declaraciones en Italia. Toda la crítica lo estaba hundiendo a Mourinho. Y acabó ganándolo todo. Liga, Copa, Champions. Hombre, aquí no va a poder hacerlo porque la Liga la tiene imposible, ¿no? Pero es curioso en Mourinho esa capacidad para cuando parece enterrado resucitar, ¿eh? Lo hizo en Italia y quiere hacerlo también en este Real Madrid. Intentó adelantar la pelota. Luka Modric ha recuperado el Celta. Juega Augusto Fernández que se detiene en seco y toca para Borja Uviña. Levanta de cuchara la pelota Borja Uviña. Es Alex López. Le cierran dos. Interviene Raúl Albiol. Va a ser saque de esquina para el Celta. El último en tocar el balón, a criterio del árbitro, fue Raúl Albiol. Y ahí ven a Alex López. Se especulaba en la previa con que quizá regresaba al banquillo tras su partido en Sevilla. Pero ha mantenido ese doble pivote. Abel Resino mantiene a Borja Uviña, mantiene a Alex López. Va a lanzar desde la esquina Yago Aspas. 15 para 16 de la primera mitad. La pone Yago. Saca el balón Cristiano Ronaldo. El control algo largo de Marcelo que le hace el sombrero ahí a Gerondeli. El envío largo de Marcelo. Buscaba Callejón. Despejó la pelota Roberto Lago. Ha metido la cabeza Albiol. Quiso jugar Benzema con Cristiano. Cristiano para Benzema. El francés que intentó asociarse con Ozil. Ha recuperado la pelota el Celta. El balón cedido para Demidov. De nuevo Demidov con la pelota. Ha jugado con Borja Uviña. Esquique de Lucas. Apertura hacia este carril para Roberto Lago. Roberto Lago por dentro para Krondeli. Krondeli de nuevo hacia atrás para Javi Varas. Aplaude tímidamente la grada de Balaidos. El envío largo de Javi Varas. Va a meter la cabeza Esien. Esien entrega la pelota para que Quedira le devuelve el balón. Abrió Esien para Callejón. Callejón hacia atrás para Pepe. Pepe pone esa pelota hacia arriba. Buscando en el costado a Cristiano Ronaldo. Anticipado. Esioni. Se quiere llevar la pelota. Esioni la levanta buscando a Augusto Fernández. Sale de posición Raúl Albiol. Manda el balón a la grada. Va a sacar de banda el Real Madrid. Ya lo hizo el equipo de Mourinho que juega por mediación de Modric. Modric para Marcelo. Media vuelta de Marcelo. Supera a Augusto. Toca de nuevo para Luka Modric. Que encuentra la colaboración de Pepe. Abrió Pepe. Hacia esta banda para Esien. Esien toca para Benzema. Benzema con Esien. Esien para Osil. Dándole continuidad el juego. El alemán que vuelve a recibir la pelota. En cara y se va del primero. Qué buen envío para Cristiano. Que estaba fuera de juego. Clarísimo. Creo que había tres jugadores del Madrid en una posición adelantadísima. Quizá la única duda es Callejón. Que era el hombre que venía desde atrás. Pero no. No, no. Los tres. Los tres y con claridad. Sí, sí, sí. Va a ser efectivo el lanzamiento. Javi Varas. Le pega el largo Varas. Mete el cuerpo a Iago Aspas. Le gana la partida Raúl Albiolo. Aunque el rechace es para Alex López. Recorta Alex López. Deja para Kike de Lucas. Intentó hacer la apertura para Krondeli. Recuperó la bola para el Madrid Callejón. Ahí va Karim Benzema. Benzema para Cristiano Ronaldo. Le cierra Borja Oviña. El envío para Sami. Que dirá que cae de nuevo en fuera de juego. Y ya lleva unos cuantos en esta primera mitad del Real Madrid. Ahí lo ven. Sí, adelanta muchísimo. Cristiano reclamaba una falta. Adelanta muchísimo la línea el Celta. Y está dejando en fuera de juego al Madrid. Lo que ocurre. Y otro más. Llevan siete. Lo que ocurre es que esto tiene un riesgo tremendo. Porque si no lo haces bien, te matan. Este era más justito. Yo creo que también lo es. Pero era más justito. Y esta es la falta que reclamaba anteriormente Cristiano Ronaldo. De Demidoz. Esta. No parece. Intenta jugar el Celta. Metió en la cabeza Raúl Albiol. Recupera en la media cancha. Quique de Lucas. Ahí con algún apuro ha querido jugar. ¡Uy, qué bonito! Lo que ha hecho Borja Oviña. ¡Qué delicatesen del capitán del Celta de Vigo! ¡Maravilloso! Y pita la falta finalmente después de la protesta de Oviña. Bueno, el talento de Borja Oviña no lo vamos a descubrir ahora. Pero bueno, que nos ha dejado ahí un lujo. Sí, sí. La pena es las lesiones, ¿no? Que impidieron justo en el momento en el que parecía que su carrera iba a llevarlo hacia arriba. Impidieron que tuviera la progresión esperada. Ahí va saliendo en velocidad y en conducción Besotosil. Cerrado por dos. La pone Osil. Coge a contrapía Karim Benzema. Ha cortado de Midoz que asiste a Crondeli. Crondeli busca arriba a Yago Aspas. Cayendo a banda. Recibe escorado Yago Aspas. Va a encarar a Pepe. Ahí va el número 10. Se va al solo Yago Aspas. Aspita falta Estrada Fernández de Pepe a Yago Aspas. Una falta que va a lanzar el equipo de Abel Resino. Casi en el límite del lateral del área del Madrid. Y ahí ven lo que ha hecho Borja Oviña. Una preciosidad. Lanzará a la falta el Celta. Lo va a hacer Quique de Lucas. Pide dos en la barrera Diego López. Situados Luka Modric y Besotosil. Veremos qué hace de Lucas. Puede incluso probar el golpeo directo. Da el ok Estrada Fernández. La pone de Lucas. Pues eso fue lo que hizo. Buscar el golpeo directo. Buscar la escuadra izquierda de la portería de Diego López. Y el balón se fue cerquita. De la cruceta del marco del Real Madrid. Sí, muy cerquita. Es un especialista de Lucas. La cogió... Por abajo la pelota. Y se le fue demasiado arriba. Pero el Celta está muy, muy atrevido. En la manera de atacar y en la manera de defender. Disputa en el centro del campo. Acaba imponiéndose Raúl Albiol. Albiol para Pepe. Un Pepe que levanta la cabeza y realiza ese envío a la media punta para Mesutosil. Encuentra a Osil la amplitud que le ofrece en esa banda Callejón. Callejón para Quedira. Quedira conduce. Quería asistir a Benzema. La pelota tocó en Augusto Fernández. Se la lleva el Celta de Vigo que intenta armar el contragolpe. Ahí ve esa apertura para Augusto. Mala entrega de Lucas. Ha perdido una buena oportunidad la contra el Celta por ese pase impreciso del jugador catalán. Es Luka Modric. Modric para Cristiano. Ahí va Cristiano. Pero ha blocado Javi Varas. Ahí tiene la repetición de ese disparo que intentó desde la frontal Cristiano Ronaldo. Vuelve a la carga el Madrid. Pelota interior llega a Cristiano. Mano a mano de Cristiano. Intentó centrar para Benzema cuando parecía que iba a disparar. Y acabó Alejandro Javi Varas. Extraño que Cristiano, que es un depredador de área, un goleador absoluto, Axel haya preferido centrar a rematar cuando estaba en una situación formidable para él. Para finalizar, absolutamente. Bueno, el Madrid está... Yo creo que el Madrid percibe que va a tener ocasiones a la contra seguro. O sea, porque es imposible de tires bien el fuera de juego arriesgando tanto durante 90 minutos contra un equipo que tiene especialistas en el desmarque al espacio. O sea, si jugaras contra un equipo que sus depredadores fueran pesados, que no supieran jugar lejos de la portería del área, te diría, bueno, es una estrategia que casi seguro te sale bien, ¿no? Pero contra el Madrid, que tenía Callejón, Benzema y Cristiano Ronaldo, que los tres son muy buenos atacando espacios, yo creo que les va a costar mucho. Ahí va el centro de Modric, el balón golpeó. Diría que en Demidoff va a sacar de mano el Madrid y lo va a hacer es 100. Y ahí ve la jugada. Ahora, ¿cómo recibe Cristiano? Y cuando parece que va a rematar, acaba buscando a Karim Benzema con ese centro. Sí, es la primera vez en la que el Madrid consigue una ocasión de este tipo que estábamos relatando, ¿no? Y creo que no va a ser la última. Ahí ve 100, 100 para Ozil. Bonito control con la espuela de Ozil. Arranca Ozil, se cuela entre dos, se la lleva Benzema. ¡Se la lleva Benzema! Javivaras, rechace para Ozil. Acaba de salvar Javivaras con esa gran intervención. El primer gol del Madrid. De momento, los porteros estupendos. Tanto Diego López como Javivaras, que la primera que ha tenido que parar, la ha parado. Está blandito ahí Demidoff. En ese mano a mano con Benzema, fíjate. Y Javivaras con el pie resuelve la situación. Ahí ve cómo consigue aguantar el regate. Mejor dicho, Benzema. Y cómo interviene Javivaras. Metió la cabeza Marcelo. El balón se va a perder por línea lateral. Saque de costado para el Celta de Vigo. Y de momento, Carol Mourinho viviendo con enorme tranquilidad el partido. Sí, en los primeros minutos sí que se levantó, sí que dio alguna instrucción a sus jugadores. Pero luego se volvió a sentar y le veo de vez en cuando comentar con Caranca. Sí que comentan alguna jugada, alguna situación. Pero la verdad es que, como dices, lo está viviendo con bastante tranquilidad. Más, mucha más que con la que lo está viviendo Abel Resino, que está arriba, abajo, arriba, abajo en su banquillo. Ahí va, jugando para el Celta. Yago Aspas abrió Yago Aspas para Augusto Fernández. El centro de Augusto, que no va a llegar aquí, que de Lucas mete en la cabeza a Pepe. También lo hizo Raúl Albiol. Llega Callejón, que toca ese balón. Ha indicado falta Estrada Fernández. Falta de Roberto Lago, que fue a perseguir a Callejón. Fíjense hasta dónde. Recuperó el Celta. Se lleva la pelota a Kroondeli. Kroondeli se asocia con Yago Aspas. Yago Aspas de cara para la distribución de Alex López. Alex López, que vio la llegada de Joni. Joni aguantó ahí la tarascada de Cristiano Ronaldo. Abrió el campo Joni a Augusto del Huelve para Joni. El centro de este se va directamente fuera. Puerta para el Madrid. Corrió toda la banda Joni. Y acabó sacando ese centro. Que no encontró destinatario, que no encontró rematador. La iniciación en largo ahora por parte del Madrid. Casi 26 de la primera mitad. Celta 0, Real Madrid 0. El golpeo de Diego López. Ahí vuela el balón del arquero del Madrid. Peinó Kedira. Ha recuperado la pelota de Midov. Se la saca de encima de Midov. Buscando a Yago Aspas. Un Yago Aspas que ha conseguido controlar el gol ante Albiol. Deja Aspas de cara para Oviña. Oviña devuelve a Yago Aspas. Cerrado de nuevo el 10 del Celta por Raúl Albiol. Invierte el juego. Yago Aspas no va a llegar Kroondeli. Quien midió mal la dirección de la pelota. Aunque ha conseguido rectificar. Kroondeli hacia atrás. Roberto Lago. Roberto Lago vuelve a tocar para Kroondeli. Kroondeli para Roberto Lago. La aguanta el número 3. Otra vez el jugador danés. Sitúa la pelota en la frontal. Es Yago Aspas. Busca espacio para el disparo. Todavía Yago aguanta el balón. Apertura para Kroondeli. Recibe Kroondeli. La pone Kroondeli. El balón pasadito. Quería llegar Kike de Lucas. Metió la cabeza a Raúl Albiol. Que no se complica la vida. Manda el balón a saque de esquina. Favorable al Celta de Vigo. Un córner que va a patear Yago Aspas. Por lo menos lo está haciendo Yago. En los tres anteriores. Y también lo va a hacer en este cuarto. Otra vez a la izquierda de la portería de Diego López. Lanza el saque de esquina. Yago Aspas cerradito. Despejó el balón Pepe. Sacará de banda el Celta. Lo va a hacer Johnny. Superado ya el meridiano de esta primera mitad. Sigue el empate sin goles. Sin balaidos. Johnny para Yago Aspas. Y empieza a llover. Sí, ha sido un día... Ojo. Ese centro mete la cabeza a Callejón. Quiere llegar a la pelota Kroondeli. Ahí va el Danes. Saca el cuero Kroondeli. Le puede pegar Roberto Lago. El disparo muy desviado de Roberto Lago. Te decía Carolina que ha sido un día extraño en Vigo. Ha habido de todo. Sol, lluvia, granizo. Solo ha faltado que nevara. Sí, sí. Es lo único que ha faltado que nevara. Porque había niebla esta mañana. Después se puso a granizar. Luego salió el sol. Y además hacía una temperatura extraordinaria. Luego otra vez granizo. Ha sido tremendo. Y ahora es verdad que había aguantado hasta este momento. Está nubilado. Pero no había llovido. Y ahora no llueve mucho. Pero sí que hay esta lluvia finita. Muy típica del norte. En fase ofensiva el Madrid. Es Mesut Ozil. Ozil entrega la pelota para que Luka Modric abra hacia la banda de Marcelo. Marcelo recorta. Intenta sobrepasar a su par. Ha tocado para Ozil. Ozil quiso devolver a Marcelo. El balón rechazado por parte de Demeidov. Ha llegado a Pepe que abre hacia el costado de Sien. Sien pisa la pelota ante el Kroondeli. Juega el ganés con Kedira. Kedira para Pepe. Ahí viene el dato de posición. Absolutamente igualado. 50% para el Celta. 50% para el Madrid. Es Pepe. Se ha apoyado en Kedira. Kedira atraviesa la divisoria. En envío vertical para Modric. La quiso poner Modric. De primera para Benzema. Elló perfectamente la acción. Túñez. Quiere salir rápido el Celta. Ahí va Alex López. De Lucas para Alex López. Conduce el balón el número 8. Le persigue Kedira. Abre para Kroondeli. Kroondeli va a encarar ya de 100. Vértice del área. Deja Kroondeli para De Lucas. Quiere levantar la pelota para Alex López. El cuero rechazado por parte de Modric. Alejó el peligro. Marcelo vuelve a llevársela el Celta. Es Augusto. En cara al Biol. Supera su par. La pone a Augusto. Metió la bota. Kedira lo hace también Luka Modric. Falta. Falta amarilla. Esta falta. Falta destiempo de Kike de Lucas. Kikarol ve la amarilla. Sí. Le muestra el colegiado la cartulina amarilla. Kike de Lucas. Por esa falta que cometió sobre Luka Modric. Está arriesgando mucho el Celta. Mucho. En esta última jugada estaban seis jugadores en el último tercio de campo y el Madrid estaba dispuesto a tirar un contragolpe en el que iban a enfrentarse casi en igualdad numérica a sus atacantes contra los defensores vigueses. Creo que es una actitud muy valiente por parte de Abel. Pero me temo para él que exageradamente valiente. Ataca el Madrid intentando salir desde atrás el equipo de Mourinho. Fugo Raúl al Lleol con Sami Kedira. Se mete en campo del Celta. Abrió Kedira para Essien. Essien recorta con Caño incluido ante Crondelli. Ha derribado Borja Oviñe Essien. Queda ahí tendido el ganés. Hoy ocupando esa posición de lateral derecho versátil. El hombre cedido por el Chelsea. Lo hemos visto esta temporada. A veces de lateral, a veces de mediocampista. Hoy le toca suplir a Álvaro Arbeloa que se ha quedado en el banquillo. Ya saben que el resto de defensa que está siendo habitualmente titular en el Madrid en los últimos partidos ni ha viajado. No está Ramos, no está Varane y no está Coentrao que se ha quedado en casa descansando. Lanzará la falta a Mesut Ozil. El golpeo con la zurda de Ozil. Quiere llegar Benzema. Ha blocado Javi Varas. El testarazo de Karim Benzema tras el servicio de falta de Mesut Ozil. El envío de uno, el remate del otro y la buena parada de Javi Varas que ya lleva dos en el día de hoy. Las dos a Benzema. Ha bajado la pelota de Midov. Intenta el ataque el Celta de Vigo. Johnny partiendo pegadito a la línea de Cal buscaba ahí. Augusto Fernández. Cortó Marcelo y ha hecho falta ahora Benzema por Javiña. Es precisamente Oviña quien tiene el balón. Toco para Alex López. Cambia el sentido del juego. Alex López domina el balón. Crondelli. Ahí va Crondelli encarando a Callejón. Se planta en la frontal. Se frena Crondelli. Abre para Roberto Lago. Dejó pasar la pelota ahí de Lucas. Le pega Crondelli. El remate de Crondelli tocó en Pepe Corner. Ya van cinco para el Celta. Bueno, el partido es atractivísimo. Si se permite la innovación lingüística. Porque creo que la RAE no lo admite. Pero bueno, en cualquier caso se entiende. Superativo de atractivo. Ese es muy bonito porque... Por la actitud que está tomando el Celta. O sea, lo está convirtiendo en un choque muy muy abierto. Va a lanzar desde la esquina el Celta. En esta ocasión a la derecha de la portería de Diego López. Ahí ven la nube de jugadores concentrada en el primer palo de la portería del Madrid. Le pega ahora de Lucas. Malón a la frontal de la chica. Sacó la pelota y 100. De la cabeza de Callejón pudieron hacerle falta. Aplica la ventaja al colegiado. Es Luka Modric. Viene para cerrarle todo lo que pueda. Y un poquito más con Jaumeña que le hizo falta. Es que está haciendo muchas faltas prácticas el Celta para cortar esos contragolpes. Y está arriesgando también en eso. Es decir, está arriesgando con cargarse de cartulinas muy pronto. Porque esta falta sobre Modric podría haber sido también de tarjeta amarilla perfectamente. Y esta es la de Roberto Lago. Callejón que se quedaba... No, os decía que Callejón que se quedaba tendido sobre el terreno de juego. Pero no, se levantó ya sin ningún problema. Mueve la pelota el Madrid. Pelota en poder de Pepe. El envío cruzado de Pepe hacia aquel carril para Cristiano Ronaldo. Que baja el balón al verde. Ha tocado ya para Marcelo. Marcelo aguanta la pelota. Opta por jugar con Luka Modric. Adelanta Modric para Cristiano. Cristiano devuelve para Modric. Que abre de primeras hacia el carril izquierdo para Marcelo. Marcelo para Modric. Modric con Mesutuasil. Que mete el balón al círculo central para Sami Kedira. La pone Kedira el envío. Es bueno, recibe Marcelo. No hay fuera de juego. Le pega Marcelo. Javi Varas. Rechace para Marcelo que probó al centro. Saca la pelota de Midoz. Le llega Kedira. Remata Kedira. Saco Túñez prácticamente bajo palos. Aleja definitivamente el peligro de Midoz. Triple oportunidad para el Madrid. Saque de banda para los blancos. Ya le ha puesto en movimiento el equipo de José Mourinho. Es Marcelo. Marcelo volcando hacia aquel perfil para Cristiano Ronaldo. Intenta la maniobra. No era Cristiano. Vamos a ir. Ahí va Luka Modric. Fuerza la situación. Saque de esquina primero del partido. Para el equipo visitante. Lo va a lanzar Luka Modric. Aparece Pepe. Aparece Albiol. Está Sami Kedira también en el interior del área. Karim Benzema. Callejón. Y Osile la frontal. Balón plantado en el cuarto de circunferencia hacia la pelota Luka Modric. La pone. Modric quiere llegar. Cristiano toca a Javí Baras. Le pega al viol. Le pega al viol. Despejado por el portero que le cambia la dirección. No calculas bien hacia dónde va a ir. Se queja el siguiente. De una falta por juego peligroso de Corontelli. Sí, se llevaba las manos a la cara, a la frente me parecía. Pero bueno, parece... O a la cabeza. Le veo ahora flotarse la cabeza. Pero bueno, parece que está bien. La mueve el Madrid. Pelota en poder de Cristiano Ronaldo. Cristiano para Marcelo. Marcelo intenta hacer la maniobra individual. Pierde la pelota Marcelo. Contragolpea el Celta. Corta Albiol. Saque de costado para el equipo gallego. Y ahí ven la acción entre Corontelli y Esiel. Y efectivamente golpea el Danes con la bota en... Sí, en la cabeza de Esiel. Y Sioni. Ahí centra Sioni al área. Sale Diego López. Seguro el arquero del Madrid atrapando ese balón. Iniciando con rapidez esa jugada al contragolpe del Madrid. Que murió en el pecho de Demi Doz. Que ha metido ahí el cuerpo para retrasar la pelota. Habilitar a Javi Varas que ya tocó para Tuñez. Es de nuevo el jugador venezolano. Que tiene la bola. La pone Tuñez. La buscaba ya Guaspas. Llegó antes a la pelota Sammy Quedira. Ha jugado Pepe con Raúl Albiol. Apertura de Albiol. La banda de Marcelo. Marcelo levanta el cuero. Busca y encuentra a Cristiano Ronaldo. Se le fue un poquito largo el control al portugués. Eso le dio tiempo a... A Demi Doz. Y tú falta Estrada Fernández. Falta Axel peligrosa favorable al Madrid porque desde ahí... Cada vez el Madrid y el Ángel está más cerca del gol. Cada vez ese inicio en el que el Celta jugaba mucho en campo contrario y nos daba la sensación de que generaba más. Cada vez está más lejano. No solo en el tiempo. No solo en la coincidencia con lo que es el momento presente. Ahora mismo el Madrid está yo creo que dominando el partido y teniéndolo donde lo quiere. Y como decías la falta muy peligrosa porque desde esa posición Cristiano Ronaldo se puede atrever a tirar. Ahí va Cristiano hacia la pelota. El golpeo contra la barrera. Reclamaba. No sé si Mano o que se había adelantado la barrera del Celta. Cristiano Ronaldo cambia el juego del Madrid. Intenta llegar a la pelota Sammy Kedira. Lo consigue el alemán. Puede encarar Kedira. Borja Oviñan saca la pelota. Kedira la tiene Callejón. Callejón. Pelota en profundidad para Kedira. Lateral del área. El centro de Kedira. Sacado de Bidov. Poco el balón en Tuñez. Bueno. Dos veces. Dos rebotes en la misma jugada. Dos despejes de jugadores del Celta que golpean en defensores del equipo Vigues. Y el saca de esquina para el Madrid. Tras esa doble circunstancia que hemos comentado. Un córner que va a ejecutar Mesutos. Él golpea con la azul del alemán. Sale Javi Vara. Seguro imponiéndose por arriba el ex del Sevilla. El final decide aplicarle un puntito de pausa. A este intento de contragolpe que intentaba hacer el equipo de Abel. Mal control de Alex López. Ha llegado finalmente a la pelota por Jauvin. Y ahora sí la tiene Alex López. Cambio de velocidad ante Modric. Ahí va Alex López. Apertura para Crondelli. Mal control de Crondelli. Cerrado ya por Callejón. Y por Esiel. Levanta la pelota de cuchara para Roberto Lago. Consiguió evitar que el balón se perdiera por línea de fondo. Aunque acabó habilitando Esien. Por Esien que ha levantado la pelota para Callejón. Callejón busca a Karim Benzema. Mete la cabeza de Midog. Remote para Cristiano Ronaldo. Se hace un pequeño lío en el control. Acaba girándose y abriendo para Marcelo. Marcelo para Benzema. Benzema devuelve a Marcelo. Se movía arriba Cristiano. Prefiere Marcelo repicar hacia el centro. Y apoyarse Modric. Modric para Benzema. Benzema que puede centrar. Ahí va Callejón. Controla Callejón. Javi Varas en la tercera gran intervención del portero del Celta. Esta vez en el mano a mano con Callejón. Que parece... Que parece... Que no estaba en fuera de juego. Lanza el córnero. Y pone la pelota al punto de penalti. Balón suelto. Le pega Benzema. Le pegó horrible. Karim Benzema. El rechace para Marcelo. Sí. De Marcelo para Esien. Apretando ahí a Guaspas. Seguición de 100 para Diego López. Que juega ahí el largo. Últimos 5 minutos de la primera mitad. De cabeza Pepe. La baja. Quedira se va al suelo. Aguanta la tarascada de Porja Oviña. Todavía Quedira que abre. Al costado de Osil. Osil centrando. Quiere llegar Cristiano. No llegó el portugués. Quiere hacerlo Karim Benzema. Este sí que lo consigue. Encara Benzema. Su marcador bonito. El recorte se puede meter en el área. Vuelve a recortar. Centra Benzema. El remate al travesaño. Es un milagro el Madrid no esté ganando. A estas alturas ya es un milagro. O sea. Que esté en 0-0 el partido. Tiene que ver más con lo casual. Que con lo racional. Y ahí ven. El remate de Cristiano a la madera. Pidió. El Celta. Mano de Quedira en la iniciación de la jugada. Y ahora aprieta. Y aprieta la grada de Balaidos. Apertura para el Sien. La está reclamando. Sin la pone Sien. El remate al que no llegó Cristiano Ronaldo. Rechazó Túnez de cabeza. Crondel. Y para Quique de Lucas. De Lucas. Él envió la media punta. La obstrucción ahí de Raúl Albiol. Que ve caro la cartulina amarilla. Sí. Le muestra el colegiado esa cartulina amarilla. El jugador del Real Madrid por la entrada sobre el jugador del Celta. Y ahora mismo se acaba de poner a calentar por parte del Real Madrid. Xavi Alonso. No sé si algún jugador del Real Madrid tiene algún problema. Pero se ha levantado rápido el Tolosarra. Se ha puesto su peto. Y ya está corriendo por la banda. Calentando. Bueno. No hemos apreciado que ningún jugador del Madrid tuviera molestias. Ahí va el Celta. Llago Aspas. Viene a cerrarle Pepe el centro de Llago. Hacia el segundo palo va a llegar Augusto Fernández. Antes que Marcelo a la pelota. La entrada de Marcelo. La aguanta Augusto Fernández. Quiere superar el argentino. Quiere superar el ex de Vélez a Marcelo. Continúa bailando ahí Augusto Fernández ante Marcelo. Le quita la pelota. La vuelve a recuperar el del Celta. Toca Marcelo que salva el saque de banda al final. Se le fue el balón a Marcelo. Pelota para el Celta de Vigo. Y ahí vemos. Alto los arra. Y vemos a Xavi Alonso. Al que está cuidando. Con un mimo absoluto José Mourinho las últimas semanas. Como consecuencia de esos problemas físicos. Calentando en la banda de balaíros. Juega el Celta. Centro al área. Saca la pelota. Quedira. Mete la cabeza. Karim Benzema. Recupera. Yago Aspas. Cogió ahí a contragolpe a Quique de Lucas. Sale. Conducción. A toda velocidad. Es 100. Es 100 para Benzema. Benzema que prueba la apertura para Cristiano Ronaldo. Dejó botar la pelota Cristiano. Y que controlara es 100. Porque podía haber caído fuera de juego. Amagó dos veces con el disparo Cristiano Ronaldo. Le quitó la pelota a Borja Oviña. Abrió Oviña para Augusto. El envío largo de Augusto. Mete el cuerpo. Yago Aspas. Metió la cabeza el hombre del Celta. Va a acabar recuperando Pepe. Pepe. Levanta el cuero. Samy Quedira que quiso rechazar. Tocó la espalda de Crondelli. Anda para el Madrid. Ahorita dos minutos para que acabe la primera mitad. Y llego Aspas que le hace gestos a sus compañeros. Y también a la grada de vamos, vamos. Saco de más de 100. Apeinados él. Toca Roberto Lago. Vuelve a recuperar el alemán del Madrid. Anticipó y se lleva la pelota a Roberto Lago. Con ese recorte después la quiere jugar ahí. Con Quique de Lucas le robó el balón Luka Modric. Apertura para Osil. Que parte que arranca desde la banda derecha. Ahí va Osil. Recorte. Centro con la zurda. Quiso dejar pasar la pelota Luka Modric. Para que llegara el balón a Karim Benzema. Las recuperaciones del Celta. Vamos a entrar en el último minuto del primer tiempo. Alex López en corto para Crondelli. Crondelli vuelca hacia la banda de Augusto Fernández. Recibiendo el apoyo ahí Augusto. Lago ante el argentino. El centro para Yago Aspas. Mete la cabeza. La dejada para nadie. Balón finalmente para José Callejón. Callejón combinando con Cristiano Ronaldo. Tiene el apoyo de Benzema en el carril izquierdo. A ver finalmente Cristiano para Karim Benzema. Arranca también el francés. Llega al vértice del área. Se mete en el área Benzema. Bonito el recorte. Si quiere ir del segundo la pone Benzema. Ha tocado Javi Varas. Aquí va a acabar bloqueando la pelota. Doble detalle ahí de Karim Benzema. El centro chute del francés nos acoja a Vibaras. Pelota es largo para Yago Aspas. Corta Raúl Albiol. Entrega la pelota Raúl Albiol a Sammy Quedira. Quedira justo en la divisoria. Oriente hacia la bata de Osil. Están más en la banda Osil que Callejón. Osil últimamente está cada vez cayendo más. El otro día en Manchester cuando entró Kaká. Él ocupó esa banda derecha durante muchísimos minutos. Incluso hubo fases en la primera parte. Miguel Ángel. En las que Cristiano Ronaldo era el media punta. Y en los costados estaban Di María y Osil. O sea que cada vez lo está utilizando más en esa zona. José Mourinho al media punta turco-alemán. Va a sacar de banda Johnny. Le devuelve la pelota a Yago Aspas. De nuevo Johnny ha añadido un minuto. Estrada Fernández esta primera mitad. Terror en la entrega del Celta. Vuelve a recuperar Borja Oviña. Ahí va Borja Oviña. Volcando el juego sobre la banda de Crondelli. En cara a Crondelli. Se mete en el área. El centro de Crondelli ha metido la cabeza de Sien. Toca de Lucas. Le cae a Alex López. Se revuelve el número 8 del Celta. Le pega a Alex López. El balón golpeó en Augusto Fernández. En el momento que acaba la primera mitad. Descanso en Balaidos. Descanso en el parratidazo de la jornada. Celta 0-0. El Real Madrid 0-0. Primera parte. Primera parte intensa. La balaidos por los Celta están los mayores. Porque los mayores están los Celta. Porque los mayores están los Celta. Aquí en Balaidos. Jodafón Correal Luz en Bailo.